Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es el movimiento que describe una línea recta en su trayectoria y mantiene su aceleración constante en un determinado momento o intervalo de tiempo. Es decir, que su aceleración no experimenta cambios en periodos de tiempo determinado. Este movimiento posee características en función de tiempo tales como Su aceleración es constante ya que no cambia en magnitud, en sentido, en tamaño. Su trayectoria es una línea recta. Su desplazamiento, distancia, su velocidad final, su posición final varían en función del tiempo. Su gráfica velocidad-tiempo es una línea recta diagonal. Su gráfica posición-tiempo es una parábola. Su gráfica aceleración-tiempo es una recta horizontal. La diferencia de este movimiento con el otro es que su aceleración es constante y en el otro no existía aceleración. Desglosamos la siguiente fórmula de velocidad, distancia y aceleración. Acá, la velocidad es igual a velocidad final más aceleración por tiempo. Segunda fórmula de velocidad. La velocidad es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2. Tercera fórmula de velocidad al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Fórmula de distancia son las siguientes. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y por último, la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Acá sería el desglose de cada letra de la fórmula. Los ejercicios para este movimiento son los siguientes. Un automóvil cambia de velocidad de 10 metros sobre segundo a 50 metros sobre segundo en 5 segundos. ¿Qué distancia recorre este automóvil? Lo primero que debemos realizar o tener en cuenta para realizar los ejercicios es sobre nuestros datos. Nuestro dato indica que la velocidad inicial fue 10 metros sobre segundo, la velocidad final fue 50 metros sobre segundo en un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es su distancia? Entonces, ubicamos una fórmula que tenga velocidad final, velocidad inicial y tiempo que sea de distancia. La cual es esta de aquí arriba, donde decíamos velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Es una fórmula perfecta para realizar este ejercicio. Decimos, distancia es igual a velocidad final que fue 50 más velocidad inicial que fue 10 entre 2 por el tiempo que fue 5 segundos. Distancia es igual a la sumatoria de 60 metros sobre segundo entre 2 por 5. Sería 60 entre 2, 30 metros sobre segundo por 5. Como está dividiendo, tacho, metros sobre tacho, segundo con segundo se va y me quedaría metros. Sería 30 por 5, 150 metros. La distancia que recorrió mi vehículo cambiando de velocidad de 10, perdón, a 50 metros fue 150 metros. Nuestro segundo ejercicio dice, un niño deja caer un balón desde la ventana situada a 40 metros de altura. El balón acelera 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué tan rápido iba cuando chocó contra el suelo? Nuestros datos arrojan que la velocidad inicial fue 0. La aceleración fue 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que sería la gravedad. La distancia fue 40 metros. ¿Qué rapidez? Bueno, la rapidez diríamos que es el valor absoluto de la velocidad. Por tanto, debemos buscar una fórmula de la velocidad donde nos indique velocidad inicial, aceleración y distancia. La fórmula correcta sería esta, donde nos indica velocidad al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Como tenemos un exponente al cuadrado, para eliminarlo le pondríamos raíz cuadrada y se iría. Entonces sería raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Como mi velocidad inicial fue 0, entonces sería 0 más dos veces 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 40. La sumatoria sería 784 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de eso sería 28 metros sobre segundo cuadrado. La rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Entonces sería el valor absoluto de mi resultado. La rapidez sería 28 metros sobre segundo. Por favor suscríbete si te ha gustado. Y dale a me gusta. Y dale a me gusta.